Pues ya, en este espacio, ya recogí lo que vi. Si vengo de allá, de allá vengo. Ahí había bastante basura, ya la recogí. Voy a seguir, aquí traigo una bolsa de basura y aquí traigo otra. Todo esto es bolsa de basura. Y tengo que pasar por ese estrecho pasadizo. Entonces, no sé si... No, si me va a estorbar la mochila necesitar. Quitármela de alguna manera. Y así, voy allá. Entonces voy a pasar este estrecho. Para allá ya no hay tanta basura. Voy a recoger toda la que pueda. Y luego... Voy a dejar la bolsa por aquí para de regreso sacarla. Más que voy a guardar ahorita. A ver, a ver si puedo. Puede que sí. Puede que sí. A ver. Voy a hacer el... Voy a avanzar con mochila, bolsas de basura. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Este es un estrecho. y así aquí hay un bote, ahorita no recoge ahí hay otra